Buenas tardes, yo soy Emilia Adams de Foto España y he pedido a Alejandro Castellote, que es un comisario independiente de aquí de España, de venir aquí a comentarnos un poco algunas sugerencias, algunas pautas que podemos tener en cuenta al momento de presentar trabajos para convocatorias, ya que sean convocatorias de adicionales de portfolios o las convocatorias que sean. Voy a empezar preguntando, Alejandro, que me gustaría saber tu opinión sobre cómo elegir un tema, es decir, ¿qué sujeto conviene presentar a una convocatoria? Bueno, hay varios factores que son interesantes a considerar. Uno debe tener en cuenta también quiénes son los miembros del jurado, porque eso barca un determinado perfil de gusto, de estilos, de tipo de exposiciones o de tipo de publicaciones que se están haciendo, y eso es algo que hay que considerar. Si uno sabe que uno de los miembros del jurado o una parte de los miembros del jurado están muy orientados hacia la fotografía documental, una fotografía más de puesta en escena, ya sabe que tienen poco que hacer con ese jurado. Lo que sí es cierto es que cuando se ven muchos portafolios como parte de un jurado, es muy importante identificar un ojo propio en el fotógrafo. Es fundamental no percibir como primera impresión que estamos ante un clon de algún fotógrafo conocido. Está utilizando un sistema formal y conceptual de presentación de las fotografías o de obtención de las fotografías que se parece demasiado a alguien. Con lo que siempre va a estar con esa parte negativa a la hora de leer su trabajo, que es, ah, este se parece a alguien. Eso ya lo he visto, ya lo hemos visto. Exacto, eso es. Ahora, muchas veces nos preguntan, ¿es necesario presentar un solo trabajo? Digamos que a veces hay una convocatoria y se pide un máximo de 15 o 20 imágenes. Y muchas veces nos preguntan, ¿debe de ser un solo trabajo? ¿Puedo presentar más de uno? Me gustaría saber tú, desde la perspectiva de un jurado, ¿qué opinas sobre...? A nosotros nos gusta concentrarnos en un solo trabajo, pero hay veces que es muy interesante tener una idea, algo, de lo que se ha hecho previamente. Porque cuando el trabajo es bueno, pero está muy cerca en posibilidades de ser seleccionado con otros trabajos, es cuando recurres al currículum, recurres a trabajos anteriores, para ver si ese nivel tiene un estándar de calidad y un estándar de coherencia que le permita o que nos permite a nosotros asegurar nuestro voto. Luego, para mí, es importante presentar un trabajo y si tiene un trabajo anterior que hace visible la coherencia de su manera de contar las cosas y que, de la misma manera que ha resuelto este trabajo, también el anterior ha tenido un tratamiento similar en donde se mantienen esas constantes de una manera de mirar propia, una manera de representar las cosas que es muy particular, eso enriquece. Pero la apuesta tiene que ser por un solo trabajo. Lo otro es como documentación, sería la parte de documentación. Porque a veces puede parecer, si se presentan varios trabajos diferentes, a veces puede parecer hasta como si fueran realizados para otro autor. A veces se pierde la coherencia o no se percibe la profundidad. Sobre todo cuando se está empezando y que uno va explorando diferentes medios, diferentes vías de representación, es bastante habitual que una serie se diferencie a veces de la siguiente. Cuando eso ocurre, es mejor presentar solamente una serie. Cuando uno ya ha identificado cuál es su gramática personal, cuando uno tiene claro que quiere ser reconocible en una manera de expresar las cosas, está bien añadir. Pero si uno tiene trabajos muy desiguales en cuanto a temática, en cuanto a tipo de aproximación al tema, es mejor apostar solamente por uno. Porque lo otro puede dar la impresión de que todavía está por decidir cuál es su manera de contar un relato o de representar un determinado tema. O puede parecer que está buscando fotos sueltas que les interesa, pero que no hay una narrativa que une a todas las imágenes. Sí, también es cierto que el sistema de trabajo de 15 fotografías que pertenezcan a un mismo tema es un estándar exportado de las galerías de arte, en donde uno presenta más o menos un portafolio de unas dimensiones no demasiado grandes que encaja perfectamente en los espacios de las galerías. Pero sí es cierto que hay gente que no trabaja de esa manera y que va, por ejemplo, utilizando la fotografía como una especie de diario personal. También eso hay que hacerlo visible. Aunque las fotografías sean diferentes, probablemente en la manera que tiene de presentar el proyecto es cuando uno entiende que hay algo que une todas esas fotografías, aunque formalmente sean muy distintas. Y eso hay que hacerlo visible de una determinada manera. Y hablando un poco de eso de la forma, comentamos que elegir un tema o dos temas o dos series, si quiere presentar, puede ser conveniente mostrar varios para que haya una coherencia entre trabajo, para que se entiende que hay una propuesta que viene del autor. ¿Tú qué sugerencia podrías dar a un fotógrafo sobre la importancia que tiene la técnica también en cumplir esta misma función de presentar una coherencia en su trabajo, de presentar una propuesta estética? Bueno, yo creo que la técnica es como la ortografía en la escritura. Es importantísimo que uno se concentre en lo que el fotógrafo quiere contar, no que lo primero que le aparezca o que lo primero a lo que uno presta atención es a los errores técnicos. Si esto lo hubiera hecho con una utilización de un diafragma más abierto, una clave más alta, etc., hubiera quedado mejor. Si eso es lo primero que emerge del trabajo, estamos mal desde el principio. La parte técnica es fundamental, es el suelo, es el cimiento a partir del que se construye un trabajo y que debe ser lo menos visible posible, porque hacia donde tenemos que ir es hacia la capacidad que tiene ese proyecto de interesarnos. Y la técnica no puede ser protagonista ni para evidenciar las faltas de ortografía en esa gramática para construir el proyecto, ni quedarnos únicamente con una buena técnica. Hay muy buenos técnicos y no tienen nada que contar. Y como que, como tú, como alguien que ha participado en mucho, has visto muchísimos trabajos y has participado en muchísimos jurados, ¿cómo te das cuenta o cómo explicar cómo uno, como jurado, se da cuenta de inmediato que la técnica no tiene la base para sostener el discurso que quiere comunicar el fotógrafo? Bueno, pues hay muchas. Obviamente la experiencia te da ya un... te da oler cuando un trabajo es débil en esa línea. Pero sí es cierto que cuando hay una disonancia entre lo que se quiere contar y la técnica utilizada, pues ya estamos hablando de un trabajo frágil. Y cuando se están utilizando papeles para reproducir las imágenes que no contribuyen a subrayar lo que quieres contar, sino que está dificultando la lectura, no es solamente técnica, es que también los materiales que uno utiliza para presentar el trabajo pueden ser contraproducentes con la naturaleza que tiene el trabajo en su génesis. Luego, es importante cuidarlo. Pero al final todo es un ejercicio de seducción, aunque sea a distancia. Uno tiene que darle a su proyecto una apariencia de profesionalidad, de exquisitez en lo técnico, en la manera de resolver cómo haces la presentación, en cómo explicas, incluso, hacer una previsualización de cómo quedaría ese trabajo en una sala de exposiciones, que eso es fácil de hacer en cualquier sistema de tratamiento de imágenes o de composición de textos, hacer algo como un falso 3D, eso siempre contribuye a decir, este trabajo está pensado y además, en esa parte final, que es cómo lo presento, cómo quedaría en una sala de exposiciones, también está resuelto. El trabajo de un autor, el trabajo de un artista, no termina con la obra. Tienes que pensar cómo la vas a enmarcar, tienes que pensar cuál es el tamaño, tienes que pensar qué materiales vas a utilizar, tienes que pensar qué distribución va a tener dentro de una sala de exposiciones, hacer un ficticio de qué tipo de atmósfera necesitarías para la sala de exposiciones, una luz puntual, una luz bañada. Cuando uno se enfrenta a un trabajo que está resuelto hasta ese nivel, lo primera, la primera lectura que uno hace o la primera percepción que uno obtiene es, estás ante un profesional, en el mejor sentido de la palabra, hacia alguien que ha mimado el trabajo y que ha reflexionado sobre él hasta sus últimas consecuencias. También se habla que es muy importante editar bien el trabajo. A mí me gustaría saber cómo tú consideras un trabajo bien editado al momento de presentar a un concurso o a una convocatoria. Bueno, hay varias variables que contribuyen a ilustrar o a que uno tenga esa percepción de que el trabajo está bien editado. Primero, que no haya imágenes redundantes, que no haya imágenes repetidas. Cuando uno tiene la duda, debe seleccionar, porque si pone imágenes muy parecidas, obliga al jurado a seleccionar entre una de ellas y eso anula a las dos o les quita potencial a las dos simultáneamente. Tener distancia sobre lo que se quiere contar. Aunque el trabajo contenga muchas más imágenes, hay que hacer una selección que cuente todo el trabajo. Y obtener esa distancia significa no solo dejar pasar el tiempo para poder reflexionar una vez que el trabajo está concluido, se ha estado trabajando sobre él, sino también establecer una distancia emocional sobre el trabajo para no vincularte demasiado a imágenes que probablemente no funcionen, pero que tú has... Pero que para ti son importantes... Cuando no existe eso, es fundamental buscar una persona con criterio para que eche una mano, distante en el sentido de que no tenga ningún conflicto a la hora de eliminar una foto. Por eso siempre digo que las últimas personas son el novio, la novia, las abuelas, por supuesto, prohibidísimas, etc. No puedes vincularte emocionalmente en la selección porque eso te evita o te impide tomar decisiones drásticas a la hora de quitar una imagen. Y siempre es mejor que el jurado diga cómo me gustaría ver más imágenes de este proyecto a decir, hay demasiadas, ya he visto 15 y hay todavía como 40 más, yo no sigo viendo, ya me he hecho una idea. Es mucho mejor dejar las ganas, el deseo de ver más obra que la sensación de que no tiene criterio para seleccionar. Digamos que cuando tú dices desprender, es dejar también que la fotografía tenga su propia narrativa, independiente de la experiencia vital de cada fotógrafo al momento de tomar las fotografías, pues en un sitio, en una convocatoria, no está el fotógrafo para comentar esa experiencia vital, entonces tienen que solo presentar las imágenes que por sí cuentan. Sí, y porque también es una experiencia de ver cómo funciona el trabajo más allá de tu propia mirada y de tu paternidad sobre el trabajo. Cuando lo pones en manos de otra persona es cuando comienza el proceso de comunicación. Cómo respondan las personas, lo silencioso que puede ser un trabajo en términos de significado, lo silencioso que tú lo quieres hacer para que los significados permanezcan ambiguos, no sean explícitos, no sean obvios, también forma parte de esa primera prueba, de esa primera experimentación que uno tiene que hacer con el trabajo, que es dárselo a alguien para ver cómo responde ante esas imágenes. Hay veces que los trabajos son tan ambiguos o son tan difíciles de entrar que necesitan una especie de contraseña, un password de acceso a los significados. Disponer de eso significa introducir en la presentación del proyecto un breve texto en donde se expliquen sin excesivos barroquismos y sin mostrar que te has leído todos los ensayos que están de moda ahora mismo y que estás al tanto de todas las tendencias del mundo, que explique claramente y de una manera concisa cuál es el tipo de orientación que tiene a qué tipo de lectura aspira, a qué tipo de relación aspira con el espectador o qué tipo de reflexión te han llevado a trabajar sobre eso. Y eso, cuanto más breve, mejor. Cuando uno se encuentra en la valoración de proyectos y estás en un jurado donde tienes 200 proyectos, es imposible leerse cuatro páginas con citas al pie, con notas al pie, es imposible. No te lo lees. A no ser que se haya quedado como trabajo finalista y entonces le puedes dedicar un poco más de tiempo, pero no hay tiempo físico para leerlo. Con dos párrafos tiene que ser suficiente para contar el trabajo. Tienen que funcionar las frases como imágenes y como la mayoría de la gente son constructores de imágenes, tienen que escribir como si las imágenes fueran, como si los textos fueran imágenes. Con dos párrafos es más que suficiente y a uno le da las claves para entender el trabajo. Sí, quizás con el fin de generar interés, pero es verdad que al igual que hablamos de la técnica que puede, si la técnica habla demasiado, puede no sostener el sujeto, pues al igual con el texto si está demasiado recargado de concepto, igualmente... Es contraproducente. Es contraproducente. Sí, porque es cuando un texto es excesivamente pedante o quiere dar la impresión de contener un soporte intelectual, de reflexión, de todo tipo, y luego las imágenes no se corresponden, realmente el texto se convierte en contraproducente, se convierte en un enemigo de las imágenes. Porque uno quiere decir más con el trabajo a partir de un texto lleno de citas, etc., que luego nos resulta útil porque las imágenes no dan ese mismo nivel. Cuando estamos hablando en términos de balance, de que una cosa enriquezca a la otra, contribuya a hacerla más comprensible, estamos hablando de no hacerte más visible a ti como autor, en términos de soy muy inteligente, me he leído muchas cosas, etc. Las fotografías han de comunicarse sin poner el currículum delante, el currículum se pone al final. Y si uno utiliza los textos como una especie de escaparate de su propia formación, probablemente está trabajando, está escondiendo las posibilidades de que sus imágenes contengan esa capacidad de evocación, sino que las pone a ilustrar el texto. Pues me gustaría hacer una última pregunta, ya para terminar. Tú comentaste hace unos minutos sobre la inclusión de una imagen, quizás al final de una secuencia, en que se ven las imágenes en su contexto. Entonces comentaste que ya están un montaje de expresión que están sobre la pared o una maqueta en 3D. Me gustaría que, ahora igual, si el objeto final es un libro, quizás una fotografía del libro, me gustaría que lo comentaras un poco. Como en los jurados, en las presentaciones de proyectos, el proyecto se tiene que defender solo, la mayor cantidad de instrumentos que uno utilice para que la visualización del trabajo sea lo más completa y lo más cercana posible a lo que uno quiere, a veces ayuda si el trabajo va a ir en un formato grande, enviar una sola foto grande y el resto en el tamaño de presentación del dosier. Viendo la foto en grande, el jurado ya sabe exportar ese tamaño al resto de las imágenes. Lo mismo sucede con una imagen pequeña. Cuando una imagen es muy pequeña te obliga a acercarte a ella, estableces otro tipo de relación con las imágenes, ya no las ves así, las coges con las manos, las vas pasando una a una. Todo eso también habla del nivel de intimidad, del grado de cercanía visual que tiene que tener el espectador y cómo eso se exporta a ámbitos emocionales porque la distancia que uno tiene cuando ve imágenes pequeñas ya también sugiere otro tipo de relaciones que nosotros establecemos con las personas. Luego esa parte es importante y el poder contar cómo esa obra va a estar resuelta al final, esa parte de por qué elegir un marco de madera enorme para presentar un trabajo sobre niños de la calle de Guatemala. Parece que estás estetizando la miseria. Hay que tener mucho cuidado con el tipo de presentación, con el tipo de marco, incluso ficticio, porque entonces sí que se rompe el equilibrio, se rompe el balance y me parece que en términos éticos además hace muy mal efecto la estetización. Luego uno tiene que prestar muchísima atención a esa parte del trabajo que habitualmente no se dice y uno se ve en la obligación de preguntarse cómo lo va a montar esto, cómo lo va a resolver en el espacio, es decir, cómo lo va a formalizar el proyecto para llevarlo a la pared y esa parte si está contenida en el proyecto es fundamental para entenderlo. Pues ya para despedirnos voy a para último, has hecho muchísimos comentarios que yo espero que sirven a los fotógrafos al momento de estar preparando su trabajo, sus porfolios, a presentar adicionales de porfolios o cualquier otro concurso o convocatorio. Espero que que son ideas, que son sugerencias, que pueden ir pensando con el objetivo de madurar su trabajo, de presentarlo cada vez mejor para que el trabajo destaca. Entonces, me gustaría saber si tú tienes un último consejo para dar. Yo creo que no hay que dramatizar el presentar tu trabajo a un jurado. Las posibilidades de que ese proyecto tenga éxito a lo mejor dependen no solamente de tu propia presentación, puede estar en manos de un determinado perfil de jurado que tendría una opinión divergente con otro perfil y ahí pueden unos de ellos seleccionarlo y otros ni siquiera considerarlo. De manera que no se están jugando su trabajo a una sola carta y además en una profesión como esta en donde continuamente tienes que estar esperando respuestas de la gente de los jurados de los profesionales con los que convives en el mundo del arte pues está muy bien que vayas sondeando qué tipo de respuestas puedes obtener pero sin tener la sensación de que cada no es un fracaso porque eso es absolutamente negativo para tu crecimiento y para tu estabilidad. Estamos en un medio que es sobre todo un medio de generador de ansiedad y de fragilidad en todos los ámbitos y tenemos que cuidar mucho esa parte de deterioro de nuestra autoestima de manera que hay que seguir intentando hay que seguir presentándose y esperar que en una de esas tengamos algo de fortuna con el jurado. Pues muchísimas gracias Alejandro. A vosotros. ¿Cuál es lo que se puede One of the wonderful things that can happen for you by attending a portfolio review event is that you begin relationships with professionals that hopefully will be able to make a difference for you in your career. If you learn that you'll be attending whether you're accepted or you're going to be juried into a portfolio review I think one of the wonderful things to think about is which reviewers among that group are going to be key for you and people that you'll strive to meet while you're there. It's important before you attend the event that you try to do as much homework as you can. Learn as much as you can about those individuals. If they're curators for example I encourage you to look not only at the collection but previous exhibitions they may have organized upcoming exhibitions will help you understand the intentions of their collection and their audience. If you're hoping to see a gallerist of course you want to look at who they represent the market they represent the work to and also what's ahead on their calendar. Hopefully you'll be able to meet collectors as well and publishers of photo books photo editors in the same way I want you to look very carefully at who all these people are and how they can make a difference in your career. So one of the first things to think about is which bodies of work you hope to show and how many you'll want to bring of each example to your portfolio review. Two factors for you to reconsider very deeply one is you've got 20 minutes generally speaking all the review events are 20 minutes how much work can you show in 20 minutes and typically there's a table that will only allow for you to show certain number of images again how many boxes etc be mindful of the 20 minutes be mindful of the space that you'll have to show the work in so that you can be as efficient as possible another thing to think about is how you will plan on recording the information that you're gaining by meeting with these people one of the things that I suggest is that you print out the biography of every single person that's going to be a reviewer not just the group that you may be meeting with personally but everyone that's coming so that if you learn about projects that they may be working on if you learn about upcoming exhibitions that they're planning but you may not have had the chance to meet with them personally you'll be able to make a note in their biography page and send them after the event the materials that you were not able to present in person a promotional piece and introduce yourself so in addition to that you may decide that you want to bring a tape recording device so that you can either record your notes afterwards or if the reviewers allow you you'd certainly ask individually if they mind if you record the event then you want to be prepared to do that as well I think it's important to plan on again being efficient with the work that you show it's not often wise to bring prints that have tissue between every single one because before you know it your meeting will be half over and you're just unpacking at that point many photographers ask me if it's important if they bring a master set of prints or if in fact they can bring a few samples of what they consider their final print and others in work print form that's fine I want you to understand though that if you're meeting with a curator that would be collecting and displaying your work or you're meeting with a gallery owner who would be selling your work they're certainly going to want to see whatever it is that you consider your final presentation the best of your craft so bringing work on a tablet or an iPad does not convey that so it's important that you think about bringing several examples of the best of your printing at that time if you're working in a large scale and you aren't able to bring those prints or you decide that it doesn't make sense for you in your review experience to try to show large prints one thing that may help you to convey that scale is if you bring a sample of an installation view whether you've had an exhibit of the work and you can take one of the images you may have made of the work on the wall and bring that the same size as your presentation or perhaps even including a shot of how that work is scaled in your studio or in your home that will help people to understand how you wish to see the work I've even seen some photographers recently who are working in very large scale taking a work print and maybe perhaps cutting it into segments taming it on the back with a drafting tape or an architectural tape and folding that print up so that when they open their portfolio they can unfold that print and give a sense of scale another thing to think about is consider bringing additional examples of a body of work perhaps lower down in your portfolio box so if someone does want to see more and they can make time for that in the morning or after a lunch break or something that you do have extra examples of that to show when you attend the review event I want you to understand that the time is carefully allotted and if you're late to your review that time will not be made up you must be punctual to the review I expect that you will be introducing yourself speaking about your work personally I would rather you tell me about your work than you hand me a piece of paper or an artist statement and ask me to read it if we have the benefit of hearing about the work from you I prefer that definitely I also like to have you tell me what it is you'd like from the event if you are interested in my feedback if you're interested in hearing about marketing if you're interested in understanding if the edit or the sequence is effective whatever it is that you wish to gain from each of the reviewers that you see it's your prerogative to tell us in the beginning of the review what you'd like to gain I also suggest if it's your very first portfolio review that you let us know that as well many of us have been reviewing portfolios in this context for a long time and we can perhaps better manage the 20 minute experience for you than if you're in fact trying to gauge that yourself so do let us know that it's your very first review and we'll try to help you in many many ways it may be advice about the sequencing or the editing or something that will help you in the very next review the next individual that you see as the review time wraps up and you start to pack up your work I think it's very important for you to ask the reviewer if they would like you to keep in touch if in fact this work matches the mission of their collection or their gallery if it's a project that is of interest to them that you'd like to keep them informed about is that of interest to them it's a great opportunity for you to find out if in fact there's a real match there for you or something that sparks their interest they'd like to know more about if that's the case and they say yes they'd like you to keep in touch it's the perfect opportunity for you to ask them in what format do they prefer that you continue to update them about the work some people will prefer email some people will prefer that you send paper some people may prefer that you send a small catalog when one is available or perhaps you may have in fact shown them one that you're working on it's their moment to be honest to you and to have you learn if in fact they'd like to keep up but the best thing you can do is find out if they do and in what format if they prefer email I encourage you to ask them what the subject line should say so it helps them get through the mountain of email so once you've established that they're interested and how they want to keep in touch be sure to take their business card be sure to give them your business card personally I like to take away from a review one piece of paper from everyone whether it's a business card with an image or a small promo with an image I just need to leave with something that has an image on it so that it can spark my memory ideally it would bring me right back to that moment of meeting you and learning about your work I don't encourage you to print a print-on-demand book or have a costly catalog of your work that you give out at the reviews not only do we wish to not carry home many many things but you may in fact reedit that work you might rethink that publication before you send it out I hope that you'll be able to take advantage of all the expertise that we can bring and in that way you'll be able to then tailor it to exactly what will better suit your needs so if the reviewer in fact says to you it's not suitable for them it's not right for their audience they've built at their gallery or it's not right for their publication respect that leave a card if you choose to but understand they don't want you with this particular body of work to keep sending things again and again again it's their time again to be honest to you so after the event if there were reviewers that you weren't able to meet whether you weren't assigned to them or someone later suggested one of the reviewers suggested in fact that this person here or over here or this colleague back in their homeland would be interested in the work that's the time that you do send something and introduce your work to those that were suggested or certainly follow up and thank the reviewers that you've met for their time ideally again it'll be an experience for you that will begin relationships begin during that 20 minutes and will be up to you to maximize that investment good luck with your reviews events you so as just it would that it's it might look at the I hustler and Gracias por ver el video.